Trabajar ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la sentencia? 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 ¿Cuántos jóvenes nos respaldan a él? ¿Cuál es la sentencia? 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 con trabajo. Eso les duele. Esto es lo mejor le marcó una diferencia. Cuando viaja no lleva un séquito de personas. Cuando viajó Brasil a la posesión del presidente Bolsonaro fue con una persona el canciller utilizando bola comercial eso le molesta a los políticos tradicionales. Llevó a su esposa y él pavó los ya que creyeron que el Estado es de ellos. Otto, con su ejemplo nos está demostrando que este país sí puede salir de la crisis. Por eso invito a los jóvenes a sumarse a este proyecto. Ustedes no son el futuro de la patria ustedes son la realidad de la patria. Y por eso le pido que intervengan con su sentimiento de juventud que creen un vínculo entre ustedes y Otto para que él acepte ser el próximo presidente de los ecuatorianos. Comienzo dándole la palabra a la señorita directora. Buenos días. Un gusto realmente tenernos todos aquí y un poco tener ese compromiso por sacar al país adelante. Economista el Ecuador lo necesita los ecuatorianos lo necesitamos es el momento de un cambio ese cambio que en usted lo vemos reflejado como joven como trabajador con la humildad que se ha destacado en el trabajo que realizó la vicepresidencia. Por favor como director del canto de la troncal le solicitamos como pueblo troncaleño como la provincia del Cañar y como todos los ecuatorianos que acepte la candidatura a la presidencia de dos mil amigo guayaquileña me da muy gusto cinco de la mañana de salido estoy aquí presente por una sencilla razón de apoyar a la parte más vulnerable de nuestro Ecuador y a la que hay que brindarle mucho apoyo porque está lleno de sueños y esperanza de mi parte y de todos los ecuatorianos y el pueblo tanto le pedimos encarecidamente que nuestro nuestro vicepresidente Otto Sonen Holden no nos no nos apaguen esas inquietudes no nos apaguen esas ilusiones sobre todo a la parte de juventud de juvenil de no mi nombre es José Calderón pertenezco a Movimientos Jóvenes Votos Jóvenes y me gustaría que por medio de redes sociales estamos comentando para que los jóvenes se unan de universidades jóvenes 19 años para que se unan al Movimiento Voto y así poderle pedir al vicepresidente para que se lance su candidatura en el 2020 compañeros quien les habla es Enrique Segovia soy representante del Cantón Dowlen y junto a mi compañera María Luisa Ortega estamos aquí presentes para hacer una diferencia para hacer un cambio para mostrarle a las personas a las ciudadanías a la juventud que existen que existen personas sensatas que existen personas que aún tienen toda la sinceridad y todas las ganas de que el país siga adelante estoy aquí para sumar un granito de arena a este grupo que con toda la fe y con todas las ganas estoy para mostrarles a las personas y al igual que a todos que podemos hacer una diferencia que como el vicepresidente Otto Sonsenholzer nos nos enseñó de que por su trabajo puede aportarnos mucho más que la experiencia y que la experiencia puede dejar una diferencia en las personas muchas gracias y representante del Cantón Yipi Japa de la provincia de Manaví estamos unidos aquí un grupo de jóvenes apoyándonos a nuestro señor Otto dándole ese apoyo que tenemos nosotros dándole el espaldo así que saber que el pueblo más que todo el pueblo juvenil la parte más joven de todo este Ecuador está con él está apoyándolo y está apreciéndole para que sea candidato ¿Cómo están? Muy buenos días mi nombre es economista Silvia Vera somos de San Simón Bolívar estamos aquí presentes en la primera reunión de jóvenes que están los poesí de otros jóvenes en busca de motivar al señor economista Otto para que acepte la candidatura a presidente ya que él ha demostrado ser nuestra única adopción nuestro único representante como joven honesto como joven capaz como joven trabajador Buenas tardes mi nombre es Alberto Bonilla de Cuenca y los jóvenes del país estamos convencidos del ejemplo del economista Otto que son el poder ideal para el cambio que el país necesita y por eso los jóvenes nos apoyamos para que somos representantes del cantón Simón Bolívar estamos presentes aquí para pedir al economista Otto que acepte la candidatura a la presidencia de la república porque vemos en él a una persona honesta más que todo y sincera y de frente a la corrupción por eso y muchas cosas más creemos y estamos confiados que es el candidato adecuado para llegar a ver una, dos, tres sigue Otto sigue Otto otra vez vamos fuerte con corazón una, dos, tres sigue Otto sigue Otto